¡Se acaba la lucha nuevamente los técnicos en Tecitlán, la locura! ¡Vaya forma, sí señor! ¡Qué gran movimiento de String Tiger! ¡Y qué ayuda de allá que van! ¡Lucharán por el Rey de Reyes! ¡Ahí está volando el Mesías! ¡Vámonos! Lo descalificó. Y el Mesías está fuera del Rey de Reyes. Cuando se escucha el grito de México, 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 México. ¡String! ¡Nuevo Rey de Reyes! ¡String! 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 ¡String Tiger! Está a recordar que es una lucha callejera sin reglas. Callejera sin reglas. Uno, es fiel, cuenta dos, cuenta tres. ¡Los perros! ¡Los perros! ¿Dónde están perros? Ya, ya, ya. Un globo no hace una fiesta. Me vale, el Rey de Reyes ganado. Sí, lo hace. ¿Ahí se sabe? ¡Ah! ¡Ay, el anómalo! ¡Ay, pobrecito! ¡Dónde está tú! ¡A mi compadrito! ¡Dónde está tú! Esto de la bizarro carne, ¿verdad? Que es una muy buena idea. Muy excelente idea. La verdad, lo podemos hacer y deshacer a como se nos antoje. Y nuestra primera víctima va a ser... ...la parca. Mi compadre, mira nomás tan feliz, tan sonriente. Su familia tan contenta. Su familia está contenta, ¿verdad? Claro. Y... ...mejado. Sus pertenencias. ¡Ay, compadre, compadre! Me da mucho gusto, ¿verdad? Que estés feliz. Te voy a endulzar todavía más tu viaje. O más bien, en lo que viajas. Eso es el principio del fin para ti, Paquitán. Haciendo buenos besos. Señoras y señores, aquí está polvo de estrellas. Dark Dragon. Aparición de las futuras grandes luminarias. Tipo Santana en esta policía. Y aparecen los técnicos. ¡Aquí está Fénix, Angélico y, por supuesto, Argelic! Esta es la lucha que abre el programa. Esta es la lucha que le pone fuego a la lona. Y el rostro del luchador Adam Biddle, mejor conocido como Angélico. Aunque en su momento también fue llamado en Sudáfrica, de donde es originario, como The Spanish Sensation. Y en esta esquina de grandes futuras estrellas, hay que poner muy bien al ojo Andrés Maroñas, amigas de Televisa Deportes, porque aquí están los que en poco tiempo van a estelarizar las carteleras. Y bueno, qué decir de la famosa polvo de estrellas que se pasea como si estuviera en el mismísimo Milán, dando prueba de su belleza y su elegancia para caminar. Bueno, pues aparece este luchador en su debut, es la presentación de Angélico. Angélico es un hombre que llegó para quedarse, pero el sinodal es difícil, polvo de las estrellas, que está enfrente. Ya muchos años de luchador profesional de este polvo de estrellas. Aquí se ve el carisma, el empuje y la enjundia que tiene. Pero qué decir de este güero, que es Angélico, un luchador de Sudáfrica, que está haciendo aquí los primeros escarceos en este cuadrilátero. Y el público ve nada más, le responde a los rudos, claro que sí. A Fénix, hombre. Dark Dragon, Tito Santana, están en la esquina arropando a polvo de estrellas, acompañándola perfectamente. Mira, Fénix es el de negro, ¿estás de acuerdo? El otro también viene de negro y esta gente tiene el alma negra porque le va lo rudo. A ver si estabas, a ver si estabas en la... Pero ve, ve nada más estos movimientos, ve la espectacularidad, ve nada más la fuerza. ¿Y quién está de referee? El maestro, el maestro de maestro, Pepe, Pepe Tropicasa. Y aquí está nada más la lucha de fuerza. Esto que se llama el raquetazo. Y el público se pone bravo en León Guanajuato y se les entrega a estos jóvenes. Saben que tienen la fuerza que tienen. ¡Esta! En qué poco espacio te componen ahí. ¿Y ahora qué va a hacer? Simplemente saluda arriba de la tercera cuerda y firma. Y de aquí estoy. Ya escuchamos el dicho de Cibernético que hoy le va a hacer algo. Así me lo dio a entender o así lo entendí yo. ¿Qué algo le va a hacer a La Parca? Con esos videos bizarros que pone, la verdad, creo que esto se va a poner todavía mejor. Mira, está sentenciando. ¿Qué bien lo que lo comentas? Está sentenciando nuevamente Cibernético. Ahí con una máscara de La Parca que lo va a acabar. Que no le interesa luchísticamente. Que él es superior y que va a hacer todo lo que tenga que hacer para desaparecerlo de la lucha libre. Muy bien las tijeras voladoras que hace este caballero que va rumbo a las estrellas, Árgenis. Ah, qué bien está actuando en esta tarde especial para toda la gente de Triple A. Sin límite recibe el aplauso. Además, para los fans, para los seguidores de La Parca, atención, está examinando su equipo. Está tomando sus decisiones para combatir a los bizarros que sí se han convertido en su peor pesadilla. La semana pasada, acuérdate, la paliza que le pusieron a La Parca. Y antes, en Aguascalientes quemaron máscara y rostro de La Parca. Antes, oh, el señor Cibernético también le hizo daño al hijo de La Parca. Que no se olvide de eso. Bueno, pues nuevamente estamos viendo a este Angélico. Que él está presente. Está presente con los compañeros. Con los compañeros. No tiene experiencia, pero mira nada más. Qué bien va a apoyarlo. Sale por ellos. Y esto, esto es de llamar la atención. Este joven interpreta la lucha libre totalmente diferente. Se escucha el grito de vamos, vamos. Y nada más siempre arengando a sus compañeros. Diciéndoles, venga, venga, venga. La furia. Eso se trae en las venas. Se trae en la sangre. La forma de girar. Mira, él todavía no está en el ritmo, pero lo va a estar en poco tiempo. Tiene un buen físico. La lucha libre que él practica es diferente. Sí, este estilo europeo, ahí se ve claramente cómo maneja el espacio, el tiempo. Es el mismísimo Angélico, Adam Booth. Y mira cómo recibe la gente a este sudafricano. Vaya que está pisando la lona con la pierna derecha. Tito Santana ha trabajado en los circuitos independientes con muchísimo éxito. En España estuvo en la EWE. Y aquí vamos a ver a otras nuevas futuras grandes estrellas. Lo que sí debemos hacer. Mira, esta proyección espectacular. Y las patadas de pistón que hace Pobo de Estrellas. Ahí va Tito Santana, que era justamente lo que tiene que pensar. Lleva dos batallas perdidas. Aquí la repetición. Y vean la proyección contra las cuerdas. A manera de suplex. Tito Santana está preocupado porque de la oficina ya le mandaron decir que si no gana esta batalla, las cosas se van a poner mal. El comandante Conan exige resultados. Bueno, pues creo que no hay de otra. Y esto le da más tranquilidad a los técnicos. Que ellos están luchando exactamente en su zona de confort. Donde tienen que trabajar para rendir más. Mira Fenix. Fenix aquí se entregó. Se entregó y así lo pasa. Así lo pasa. Este Dragon, que es espectacular. Y Tito Santana empieza a crecer. También, mira de nada más, la espectacularidad de Dragon. Y la lucha. La lucha se empieza a complicar para los técnicos. Es donde tendrán que tener paciencia. Se van al abordaje. Ya están tres. Tres en la superficie, en el cuadrilátero. Polvo de Estrellas. Llega para machacar. Con esas patadas a la espalda. Simplemente castigando para quitarle la velocidad. Angélico. Otra cosa muy importante. Estoy recibiendo la comunicación del comandante Conan. Que está preocupadísimo. Porque los maníacos hoy van a exponer sus cinturones de parejas. Y van a tener que hacerlo contra dos grandes estrellas de la AAA. Extreme Tiger y Jack Evans. Fíjate, lo dicho. No pudieron traer a Heavy Metal a los maníacos ni a la región extranjera. No pudieron contra Electroshock. Está enojado el comandante. Y anda corriendo gente. Así que está nervioso Silver Cain. Ten cuidado. Y el último. No, yo soy su amigo. Último gladiador. Bueno, pues así las cosas se complican para los maníacos. Ya hablábamos de presión. También sobre ellos. Va a ejercer en unos momentos más esta presión. Porque Twin Tiger está en los cuernos de la luna. Ahí en plancha. Simplemente para hacer el body press. Se tarda demasiado. Argeny se va de largo. Antes hizo un salto a la luna. Dark Dragon para que veas que hay calidad. Y los rudos también saben volar. Ahora, ¿qué pretenden? Lo quitan con esta patada al rostro. Y desde ahí prepara el ataque. Vean ustedes estas patadas en cascada. Estupendas patadas que van directo al pecho. Doble estaca le clavan. Félix, bien. Mira nada más. Félix, Félix, Félix. Arriba de la tercera. Impresionante. Impresionante lance de este joven. Rifándose el físico con todo. Aquí están los técnicos al abordaje. Este es el momento para llevar a la rendición a polvo de estrellas. Argeny y Angélico haciendo el trabajo en esta ocasión. Este es Angélico. Vean nada más. También espectacular la salida del cuadrilátero. Y en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada rápidamente. Llegan los aplausos. Este es el gran momento. Angélico, Angélico. Miren nada más. Pide el apoyo del respetable. Que ni tardo ni perezoso se lo da. Y vean nada más aquí. Qué salida. Espectacular, espectacular esta salida. Ahí haciendo un back moonsault para acabar con los rivales. Otra cosa y otro detalle importante del mismísimo Angélico. Habla perfectamente el español. Qué giro. Qué manera de desnucar. Qué manera de hacer este body slam para acabar casi con las aspiraciones de los técnicos. Sí, mira. Y sabes por qué habla perfectamente porque vivió en España cinco años. Así que es sobresaliente este joven. Creo que aquí ya se le da el doctorado en México. La mejor lucha libre del mundo. Fénix sentencia. Sentencia que esto tiene que terminar. Y vean nada más. La forma de caer con esa rodilla. Y lo va a llamar. Lo llama, lo llama, vámonos. Vámonos. Se llamaban. Vaya carta de presentación de Angélico. Que se combina con Argenis y con Fénix. Sensacional. Sensacional el trabajo. Y León Guanajuato está contento con lo que acabamos de ver. Don Pepe Tropicasas aparece para levantar las manos. La señora dice, el que bailó, bailó. A mis hijas me las llevo. Señoras y señores, vamos a ver lo que dice el Rey de Reyes. Extinta y en una pausa. Televisa Deportes. Triple A sin límite. Lucharon por el Rey de Reyes. Aquí nadie es compañero de nadie. Aquí es a vencer o morir. ¡Ah, las tijeras! Mira nada más cómo se juega la vida de Mesías. Impresionante. Y baila par sobre Mesías. Qué duelo, compadre. Un duelo que no se esperaba de esta manera. Ahí está... ¡Olauco, Mesías! ¡Ya los descalificó, eh! ¡Vámonos! ¡Los descalificó! Y el Mesías está fuera del Rey de Reyes. Puedo que escuche el grito de México, 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 México. Mira nada más qué movimiento, qué movimiento. Una vuelta. ¡Dos, tres! ¡Nuevo Rey de Reyes! ¡Estring, estring, 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 estring Tiger! ¡Estring Tiger es el nuevo Rey de Reyes 2011! ¡Qué resultado se le da! ¡El más importante de su vida! ¡Vaya forma de que se le da! ¡Y aquí está la entrega de la espada que lo acredita durante todo un año como el Rey de Reyes! ¡Muy contento de haber obtenido el Rey de Reyes 2011! Y en especial quiero dar un agradecimiento al licenciado Peña, que fue una de las personas que se fijó en mí. Y hoy siguen los triunfos representando la bandera de Triple A. Vamos por esos campeonatos de pareja. Hoy esos campeonatos se quejan con Triple A. Jack Evans y el Tring Tiger representando a Triple A y a la raza Azteca. Más adelante, Triple A sin límite. Luego de lo ocurrido entre el Mesías y L.A. Park, el Rey de Reyes se ven las caras una vez más. ¡Señoras y señores, esta es la gira de las estrellas 2011 Triple A sin límite! El 27 de abril, el miércoles 27, visitamos el bello lugar de Puebla, Zacapuáxla. En la Plaza de Toros, Batallón de Zacapuáxla, a las 20 horas. Y no pueden faltar con toda su familia. 30 de abril, Día del Niño, el sábado 30. Nos vemos en Chilpancingo, Guerrero, Plaza de Toros. 20-30 para celebrar a los niños con las grandes estrellas de la televisión. En la gira 2011 Triple A sin límite. Señoras y señores, la noticia de último minuto. Heavy Metal empata a los cartones. Obligan a una quinta lucha y definitiva. El primer gran evento del 2011 Rey de Reyes, Triple A sin límite. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, se hacen mil pedazos esa madera! ¡Qué bárbaro! ¡Aguas calientes en talla! ¡No lo hagas, no lo hagas, Electro! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Desbarata, loquillo! Y entra Don Pepe, Pepe, tropicasas. ¡Ay, le da! ¿Quién va a contar? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¿Quién cuenta? ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, que Vivenda al gana la cabellera de Electro Show! A ver, a ver, a ver. Y el resultado es, ahora sí es justo y es correcto. Mira, Conan trae un bat con cubas. A ver. Te hemos ayudado contra Electro Show. O estás con la sociedad y los maníacos o no. ¡Eh! Ahora resulta que está ayudando a Heavy Metal. ¿Qué le pasa, Electro Show? Aquí los retadores. Jack Evans y The Dream Tiger. Estos son los que van a perder. Estos son los que van a ganar. Silver King, o Silver Caini, último gladiador. Amante de la lucha hardcore. Y obviamente son los meros jefes, los meros jefazos, los campeones de parejas. Y aquí están los cinturones, los cinturones que avalan esta contienda. Bueno, pues cosas en común tienen los luchadores técnicos. Jack Evans debutó en 1982. El Dream Tiger debuta en 1989. El Rey de Reyes se lo bendicó al licenciado Antonio Peña. Que en paz descanse. Las cosas le han salido a pedir de boca. A el Dream Tiger que ahora lo están castigando. Es un fuera de serie. ¡Eh! ¡Streme Tiger!